Cómo habla, esto es increíble, cómo habla de ética a la hora de luchar contra sus enemigos porque lógicamente para ellos nosotros somos sus enemigos esto lógicamente también tengo que ponerlo así porque si no me mete el copyright porque con filo recibió la clase maestra de cómo reportar el canal de un acero de pensantes por el directo de Jesse World de verdad esto es serio, pero tú de aquel clase tipo más doble moral y descarado y precisamente inspirados en esa ética del Che, en ese trato que siempre tuvo con sus prisioneros inspirados en la ética del Che y en el trato que tuvo con sus prisioneros Dios mío, un tipo que fusilaba, fusilaba sin hacer juicios porque decía que los juicios era un trámite de burócratas que ante la duda fusilar, oh palabras del Che pero oh Dios Che que lo reconoció en la ONU para dejarnos ahí, mira, tacata, la evidencia El señor delegado de Venezuela también empleó un tono moderado aunque enfato manifestó que son infames las acusaciones de genocidio y que realmente era increíble que el gobierno cubano se ocupara de estas cosas de Venezuela existiendo tal represión contra su pueblo Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo Fusilamientos, si hemos fusilado Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario Mira tú que lindo Mira tú que lindo como nos los deja El 11 de diciembre de 1964 en la ONU Una vez más se lo repito y se lo repetiré Cuantas veces sea necesario Es más que cuando acabe el directo Descargo si me acuerdo Descargo esto Para que no me lo eliminen de ningún lugar Para que no me lo puedan eliminar de ningún lugar Entonces señores Mira, fusilamos pasado No, hemos fusilado pasado Fusilamos en el 64, 1964 Y fusilaremos de ser necesario Ya tú sabes Entonces el zapingo de Confilo A pesar de esto Tiene la cara tan dura Que todavía habla de ética Inspirada en el asesino de la cabaña Un tipo que firmó Cuantas sentencias de fusilamiento Firmó Ernesto Che Guevara Porque hay un montón O sea, no recuerdo ahora el dato Pero son un pocotón de sentencia Más los que mató por su propia mano Al descarado este Todavía osen hablar de ética El trato respetuoso con el enemigo De emular con Fidel De emular con la autoridad moral Que ha sido siempre El principal arma de los revolucionarios Y en un programa como Confilo En el que estamos constantemente enfrentados A un enemigo que usa las peores tácticas Que usa las peores armas Que se vale de la injuria De la difamación O sea, nosotros El enemigo somos nosotros Que somos los influencers Porque no es otra gente Los influencers Que vamos en contra de la dictadura Y las instituciones de los Estados Unidos Eso es a lo que él se refiere Nosotros usamos la infamia Las calumnias Las difamaciones Y todo tipo de armas Para ir en contra de ellos Gente Que tiene la cara tan dura De poner tu cara Ahí Ahí en un programa Y meter Recortes Como hicieron conmigo Les hablo de mi experiencia Recortes de dos programas diferentes Para unir una idea Y darle impresión O darle imagen Al zapingo Que se crea Lo que están diciendo Esta gente De que uno es un terrorista Toda esa pila de cosas Por ir para allá Un superagente Una historia De esa Que estoy loco Por acabar de ser El superagente De ese Para dejar de hacer café Todos los días Loco estoy Pero bueno Eso nada más existe En el mundo Difamatorio De esta gentusa Que no importa Lo que vayan a hacer Ellos te van a fusilar Mediáticamente Obvídate Si como tú ahí No tienes manera De responderle Porque va que Ningún programa De la gentusa esta Pone el link Para que entre cualquiera Llevarle la contraria ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué ellos a mí No me dan con filo Dos minutos? Y cuando te digo a mí Digo a cualquiera Cualquier influencer O cualquier youtuber O cualquier creador De contenido En contra de la dictadura cubana Hay dos minutos Atrévanse A darnos Dos minutos Escojan ustedes Con quien quieren hablar Escojanlo Yo me brindo Pero escojanlo ustedes Les damos la ventaja De que ustedes Con él me cuadra Como habla Este Con este es con el que voy Para que tú veas Que le desmontan Toda la cantidad Retreta de programas De mentiras esas En dos minutos Por eso es que no se atreven A darle espacio a nadie Por eso la dictadura cubana Siempre ha silenciado A la otra parte Por eso el grandísimo Cobarde De Fidel Castro Nunca se enfrentó A otro cubano Libremente En unas elecciones Olvídate eso Ese apoyo popular Esa historia Esa doble moral Hipocresía En la que vivió El pueblo cubano Porque la grandísima mayoría De los manifestantes Del primero de mayo Y de los que van A la reunión del CR Siempre han estado En contra de esa mierda Por algo Por algo Fidel Castro Nunca se enfrentó A otro en elecciones Si él hubiese Estado seguro De que él salía Él se hubiese enfrentado A otro Hubiese dicho Aquí hay pluripartidismo Y voy para adelante Y nadie más me va a decir Que soy un dictador Y a partir de ahora Es con toda Con toda la aceptación Internacional Mira tú Pero no No se enfrentó A nadie Mira tú En el drama Que me han metido Respondiéndole El sapingo Que se vale De la bajeza La bajeza a nosotros Difícil Enfrentarse a eso Y no dejarse seducir No dejarse atraer Seducir Es el mismo tipo De estratagemas Yo te puedo Asegurar a ti Que quien no seduce Es usted Eso sí Te lo puedo asegurar Porque usted está Papá En candela No Lo siguiente Y ya no te quiero decir Humídese que tienes Al lado Con los espejuelos Cuando lo miras Al lado Tiene más quijá Tiene metro y medio De quijá Y no te puedo hablar De la curvatura De sus piernas Los terraplanistas Cuando vean Cuando vean La curvatura De sus piernas Dejan de ser Terraplanistas Es mostrar a ese enemigo En su feo faceta Ah ya Mostrar a ese enemigo Que muchas veces Trata de Disfrazarse Bajo un manto De democracia De tolerancia De ser adalides De la libertad De expresión Y que sin embargo A cada rato Se logran mostrar Como lo que son En realidad Y con ética Hemos usado el humor Yo no entiendo Con ética Dice él Pero bueno No sé cuándo Nosotros hemos ido En contra de la libertad De expresión Y hemos prohibido Con algunas excepciones Como Jesse Wall Que le da por reportar Canales ahí Pero bueno Yo no he visto todavía A los youtubers cubanos Reportando canales Intentando apagar las voces Todo lo contrario Si nosotros lo que estamos Es loco por debatir Con ustedes ya Para que no hablen Para que no inflen más Hemos usado La sátira La sátira Pero nunca hemos Ni difamado No Ni usado información privada De otras personas No Ni hemos atacado No Ellos no exponen Tu dirección Ellos no exponen A tu familia Ellos no Les puedo poner aquí Nada más Que la página De tu información Loca esa Ha puesto Hasta la dirección De activistas Que nunca en su vida Han salido En un teléfono Gente que no se ha expuesto En las redes sociales O sea No se ha expuesto Digo como yo Que si ya están expuestos Que si son frontales Con la dictadura Pero que no tienen Esa exposición Que todo el mundo Los conoce O que los conoce Mucha gente Son ciudadanos normales Que están en contra De la dictadura Y esta gentuza Ha osado En poner sus direcciones Particulares Y dice que no exponen Datos privados A gente que no tiene Tanta visibilidad En redes sociales Que les puede pasar algo Y prácticamente Que nadie entera Y se fija Si esta gente Es un descarado Ser y mentiroso Amenazado Simplemente hemos Tratado de poner en pantalla La información Que la gente contrastara Que contrastara Y que luego sacaron Sus conclusiones Eso también es algo De lo que nos podemos Anagloriar De que no le hemos Impuesto a la gente Como tiene que pensar La tiranía De un pensamiento único Sino que le hemos Dado a la gente La oportunidad De que contraste fuente De que de verdad Ser Estas gentes Son tan descarados Que dicen esto Es la tiranía De pensamiento único De que hasta donde Vamos a llegar Con esta gente De las maneras Y las fuentes Que entiendan Y que luego saquen Sus conclusiones A eso nos hemos abocado Y eso seguiremos haciendo Nada Nos vemos pronto Chao Clase personaje Que descarados Son estos Chamacos Señores Descarados Descarados Espérate Esperate un momentico Voy a ponerte aquí Porque tengo que dedicarte Tengo que dedicarte Aquí una Entonces tú Una cara de guante 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 Andas a perro Andas a perro Michelito Torrecito Coronita Recibiendo Remesa De tu papá En España Que vive aquí en España Tu papá anticomunista Y tú tan Con los zánganos Que está Tan lamebota Que eres Para no decirte otra cosa Que sé Que te encanta ¿Verdad? ¿Verdad?